¡Suscríbete! 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 Un soplido en la oreja Vamos a ver si ya lo terminamos Y llega el enano negro Que este es de mis dolores más grandes de cabeza Este villano de verdad, de verdad Lo detesto bastante Pero bueno, yo les voy dando cortes O cambiando la cámara rápida Para que no se haga tan tedioso el video Ni tan largo Y pues ahorita os volvemos a escuchar compañeros Como pudieron observar ahí Utilicé al anciano Para poner ese escudo Que me recarga la vida de los personajes Esa habilidad es bastante buena Es como la de Groot Que cura a los personajes Pero aparte creo que te reduce el daño Que te pueden causar los enemigos Y como pueden ver Este es el equipamiento Del anciano como pueden ver No es nada chetado De hecho Ni siquiera se está bien configurado Porque nomás le fui subiendo todo a más 9 Las habilidades todos están en más 2 Y lo único que tiene bueno son los hisos Y pues el obelisco es un obelisco decente Aquí pueden ver el equipo de Vision Que era el otro que complementaba a mi equipo Y pues está más o menos Como pudieron fijar Está salteado todos los complementos No lo he ni siquiera decorado Aquí las habilidades están más mejoradas Y pues nada Ahorita les paso lo que viene siendo la segunda partida Compañeros Y como pueden ver esta es la segunda partida Estoy utilizando de líder a Ronan Para que me dé potencia Todas las habilidades de Tier 2 De Tier 2 Perdón de Universal Y estoy usando al Rayo Negro Tier 2 Y a Groot Tier 2 Para que me cura Rayo Negro Y de equipo tengo a Sharon Rogers El anciano Loki Este... Chaqueta amarilla Y pájaro Cantor Creo Porque siempre digo burlón Pero es pájaro cantor Aquí estoy utilizando Pues héroes más fuertes Porque pues ya tengo algunos en Tier 2 Y pues solamente pude ganar esta partida dos veces Tal vez configure mal este equipo La verdad no tengo ni idea En esta me tardo un poco bastante más Pero de igual manera Logro pasarla completamente bien Y pues tienen los videos de la review De tanto de Sharon Rogers Como de Rayo Negro Como de Groot Aquí abajo en la descripción O al final del video Les va a salir una lista de reproducción Con todas las reviews de personajes De Marvel Future Fight Que tengo en Tier 2 Y pues para que sepas Cuáles son los que valen la pena subir Y cuáles son los que Pues la verdad No deberías de subir tan rápido O no deberías de tomarnos Como una prioridad bastante alta Como pueden ver ahorita Ya llegamos contra el enano negro El dolor de mi cabeza Que de verdad Cuánto me cuesta matar a este enemigo No sé ustedes Díganmelo aquí abajo en los comentarios Les cuesta trabajo derrotar al enano negro Porque la verdad A mí sí Y pues Como pueden ver Chequen el tiempo Posiblemente ahorita Lo estén viendo en cámara rápida Pero vean el tiempo por favor No saben en cuántos Cuántos segundos me quedaban Para que se terminara el evento Y yo todavía no lo podía matar Y pues Y pues Compañeros Espero que disfruten el video Ve dejando Tu pulgar arriba Si no estás suscrito Suscríbete Y comparte este video Con todos tus amigos Para que La comunidad de Marvel Future Fight Crezca cada día más Así que Échale pa' Vean el tiempo aquí Vean el tiempo aquí Yo empecé a ver el tiempo Y me empecé a poner nervioso Pero por suerte Lo alcancé a pasar Sin ninguna dificultad Bueno Dificultad sí Porque casi me matan A rayo negro Porque yo estaba Haciéndole todo El tú por tú Pues para poder terminar Esto lo más rápido Y aquí como pueden ver Está rayo negro Les enseño todo Tiene tácticas de espionaje Esos son sus hisos Luego aquí están viendo A Ronald Como pueden ver Ronald no está Nada mejorado La verdad Solamente el martillo Tiene el traje Que pues ya le da una ventaja Tiene algunas habilidades Mejoradas al máximo Y tiene este Respaldo Stark Y ahora están viendo Al Groot Les enseño todo lo que tiene Pero tienen una review Más a fondo Del personaje Aquí abajo En la descripción O al final del video En una tarjetita Y pues compañeros Espero que les haya encantado Este video Si es así Por favor Regálame tu like Comenta que te ha parecido El video Cuáles son tus personajes En tier 2 Y pues ¿Juegas más de Future Fight? Si y no Y si no estás jugando Más de Future Fight ¿Qué esperas para probarlo compañeros? Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós